Bueno, ya estamos de regreso y en esta ocasión tenemos como cada semana un invitado de lujo otra vez con nosotros para platicar de temas muy interesantes y sobre todo temas que son muy cotidianos para usted que nos ve y nos escucha. Hoy nos acompaña el maestro en Derecho Iván José Curiel Villaseñor. Él es delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente en Baja California de la PRODECON que nos acompaña para hablar de muchos temas al respecto de lo que es su función y la función precisamente de esta institución. Licenciado, buenas noches, gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias Oscar, buenas noches, gracias por la invitación y pues saludo a tu público. Gracias, gracias por estar aquí. Licenciado, para las personas que nos acompañan esta noche, ¿qué es la PRODECON? ¿Cómo funciona y para qué nos sirve? Pues mira, es un organismo público federal, es un órgano muy completo. Es una institución que se dedica a preservar, promover y defender los derechos de quienes pagamos impuestos en México. Se ha consolidado como el defensor por excelencia de los derechos de los contribuyentes. Tiene diversas atribuciones sustantivas, diversas fortalezas. Una de ellas y creo que de las principales es que es un órgano autónomo. Si bien somos servidores públicos de la federación, no dependemos directamente del Ejecutivo Federal al ser un órgano descentralizado con esa particularidad que es autónomo en sus funciones. Entonces cualquier ciudadano obviamente puede tener la confianza de que no está yendo con el mismo enemigo que de repente está teniendo algún problema. Así es, esa confianza y sobre todo una transparencia en nuestras funciones. Si bien es cierto que la Procuraduría tiene nueve atribuciones sustantivas principales, tres de ellas creo que siguen siendo bastión de la institución, como lo puede ser una asesoría integral que se va a dar al contribuyente, sean personas físicas o personas morales, de manera totalmente gratuita. Esa parte es muy importante. Así es. Completamente gratuita. Completamente gratuita en cualquiera de nuestros servicios. También podemos constituirnos como un abogado patrono del contribuyente. Es decir, intervenir en su favor como abogado defensor en una instancia administrativa, un juicio contencioso administrativo o bien un juicio de amparo. También podemos recibir todo tipo de quejas por actos que se consideren lesivos de derechos fundamentales, por actos que violen derechos. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿O derivados de qué autoridades? Bueno, desde el Servicio de Administración Tributaria, el INSS, el Infonavit, la Comisión Nacional del Agua. Estos últimos tres en su carácter en su carácter de organismos fiscales autónomos. La Procuraduría no solamente atiende impuestos, atiende todo tipo de contribuciones federales, que son sí los impuestos, aportaciones de seguridad social, pagos de derechos, por eso estos últimos tres organismos sobre los que intervenimos. ¿Eminentemente autoridades federales? Eminentemente sí, sin embargo, también tenemos competencia para, en tratándose del gobierno del Estado, cuando la autoridad actúa bajo el convenio de coordinación fiscal. Es decir, cuando el gobierno del Estado esté fiscalizando contribuciones federales o en tratándose de su cobro, también podemos interrumpir. Entonces, es prácticamente como una defensoría pública para esos efectos, ¿no? Sí, realmente sí. Decía yo que es un organismo muy completo, íntegro, pues, porque no solamente es una defensoría pública. Si bien hay otras instituciones que tienen esta particular atribución, la Procuraduría sí defiende a los contribuyentes como abogado defensor o abogado patrono, pero también puede recibir quejas, también puede convocar a reuniones periódicas con las autoridades, también puede intervenir en acuerdos conclusivos. Es una figura muy nueva que nace con la reforma fiscal ahora en 2014 y es procurar intervenir para que el contribuyente y la autoridad lleguen a un sano acuerdo en una mesa de trabajo cuando se está ante un proceso de auditoría o de acto de fiscalización. Sé que tiene aproximadamente, ¿qué? Como cuatro años, PRODECON, de estar en función. De hecho, nace en ley desde 2006, pero se logra materializar finalmente después de ciertos procesos jurisdiccionales que se llevaron a cabo. Nace ya finalmente como institución completa en 2011. El Senado de la República designa a la Procuradora Diana Bernal como la primer procuradora de esta institución a nivel nacional. Ella dura en su encargo cuatro años, pudiéndose reelecta por un periodo similar. Afortunadamente y de manera reciente, el Senado acaba de reelegirla por un periodo similar de cuatro años. Entonces, bueno, estará ella al frente de la institución en ese término para dar una continuidad a ese crecimiento exponencial que ha tenido hoy en día la Procuraduría. Voy precisamente para ese tema. ¿Cómo van los números y las estadísticas de la PRODECON? Porque con esa continuidad que se le da a trabajo que se viene haciendo, entiendo que es porque ha habido un resultado importante. Sí, la verdad de las cosas es que creo que no solamente era un organismo necesario, sino que fue muy atinada su creación y entró en un momento muy oportuno. La Procuraduría, si hablamos, te puedo hablar de la delegación a mi cargo, que es aquí en Baja California, en comparación con el primer semestre de 2014, ahorita tenemos un crecimiento de nuestros servicios y atenciones en más de un 200%. Yo creo que ya hemos atendido a poco más de 4 mil contribuyentes desde nuestra apertura hasta el día de hoy, representando en cada una de esas nueve atribuciones que te digo, por ejemplo, en quejas, más de mil asuntos ya documentados, en medios de representación legal que hemos patrocinado para personas físicas o morales, más de 600, más de 40 acuerdos conclusivos, ahorita son 40 de este ejercicio, más los 20 del año pasado, ya son 60 acuerdos conclusivos que tenemos en la delegación. ¿Eso qué implica o cómo se refleja o cómo se materializa? Por citarte un ejemplo claro, en un 85% de estos asuntos se están resolviendo favorablemente para las pretensiones de los usuarios que llegan con nosotros a solicitar nuestro... O sea, es una estadística muy importante porque no solamente ha tenido muy buena respuesta la PRODECON, sino que también lo que hace en gran medida es exitoso, ¿no? Sí, yo creo que se debe al profesionalismo. La verdad de las cosas es que tenemos un equipo de primer nivel aquí en Baja California y en toda la República. Comentábamos ahorita antes de iniciar, te platicaba que nuestra ley orgánica no nos permite contratar asesores jurídicos o contables, pues, profesionales en la materia que no tengan como mínimo dos años de experiencia en materia tributaria, inmediatos e incluso anteriores a la toma de posesión del encargo. ¿Eso qué implica? No solamente un profesionalismo, sino una actualización en áreas de oportunidad o que estén ocasionándole problema al contribuyente desde su interpretación hasta su aplicación inminente. Claro. Oye, delegado, y entrándole precisamente a temas que nos atienden aquí en Frontera, cada periodo vacacional aplica el programa paisano. Así es. Y comentábamos precisamente fuera del aire que hay mucha desinformación al respecto, hay mucha confusión. No aplica para todo el mundo el programa paisano, ¿no? Y sobre todo en Frontera. ¿Por qué nos platicas un poco de eso? Sí, bueno, el programa paisano surge en la década de los ochenta finales. De hecho, fue en abril de 1989, cuando el entonces presidente de la República decreta el primer periodo de programa paisano que fue en diciembre de ese particular ejercicio o de ese particular año. El programa paisano viene a dar una atención inmediata a ese grupo. Pues, ¿por qué no decirlo? Hasta en ocasiones vulnerable cuando regresa a su país. En un principio fue para darle una atención mucho, muy especializada y sobre todo en tratándose de importación de mercancía que estos trajeran del exterior a sus casas, residencias. Pues, entonces, surge para darles ciertas facilidades, ¿por qué no decirlo así? Como lo puede ser una franquicia. Una franquicia, sí, el tema es muy importante aquí en Baja California. Somos una entidad fronteriza y en tratándose de importación de mercancía, de uso personal, Baja California, no precisamente para su comercialización. Creo que hay tres niveles de contribuyentes. Está el paisano, está el pasajero internacional y está el residente en la franja o región fronteriza. Los tres tienen particularidades diferentes, los tres tienen una franquicia diferente y tienen un cumplimiento más o menos similar en materia de comercio exterior, pero con efectos diversos. El paisano, el programa ya está vigente a lo largo, pudiéramos decirlo, de todo un ejercicio fiscal de todo un año. Sin embargo, en las fechas o periodos vacacionales, que es verano, semana santa y épocas navideñas, tienen una franquicia de 500 dólares, ¿no? Para poder traer ahorita el programa. Pero decíamos, ¿eso es para los que vienen como extranjeros o para los que van al interior de la república? Ahorita, entiéndase, para el programa paisano, mexicanos residentes en el extranjero, ahora la norma hoy en día tiene diversas peculiaridades, porque ya solo te habla quienes ingresen, ¿no? A territorio nacional y que tengan esa particularidad de pasajero internacional. Entonces ya puede ser un mexicano que reside en el interior de la república y que venga del extranjero hacia México, pues va a ser beneficiario de esa franquicia. A diferencia de nosotros los fronterizos, que a nosotros no nos crece la franquicia. Así es, así es. Para un residente en Franja o región fronteriza, son 150 dólares que tenemos de franquicia. Para un pasajero internacional o un paisano, también se incluye en su pasaje, pues, que puede traer diversa mercancía, todo un listado que puede traer como pasajero adicional a su franquicia. Así es, un residente en la Franja fronteriza no es así. Son 150 dólares durante todo el año. Así es, durante todo el año y además, por ejemplo, está excluido de la franquicia el traer tabacos labrados, cigarros, alcohol, cerveza, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque muchas personas que nos están viendo en este momento se van a sorprender. A ver, la costumbre es simplemente aplicar esa idea de que nos beneficiamos en los periodos vacacionales también del programa paisano y que además podemos cruzar alcohol o podemos cruzar tabaco porque todo el tiempo lo hemos hecho, ¿no? Tal vez por costumbre, pero legalmente no debería de ser esto, ¿no? ¿Qué le puede pasar a una persona como fronterizo que de repente le toque semáforo rojo, lo inspeccionen en el cruce de la aduana y traiga este tipo de mercancía? Pues en un estricto sentido, si no se declararon, ya ves que siempre hay un carril de autodeclaración para llegar a hacer una declaración, vale la redundancia, de aquella mercancía que podamos traer excedente de nuestra franquicia. Si no se declara, hay un riesgo inminente de que se vaya a embargar la mercancía, de que se pueda embargar precautoriamente incluyendo el vehículo en el que la transportamos para efectos de garantizar el interés fiscal, es decir, de darle una garantía a la autoridad fiscal, en este caso a la aduanera, de que se va a cubrir con la sanción impuesta. Y entonces es cuando inician un procedimiento administrativo. Así es, un procedimiento administrativo en materia aduanera. En ocasiones mucha gente dice, bueno, es que me lo van a quitar el vehículo, me van a embargar por un 6 de cerveza o por una caja de cigarros. La ley no distingue, la ley no distingue, la ley es muy clara. Hay quienes ponderan mucho al criterio del verificador aduanero, pero hay que tener en cuenta que la autoridad debe actuar conforme a los lineamientos que se le están marcando. Y creo que es importante dar este tipo de información o difundirla para que se tenga noción y certeza de eso. Una franquicia, hablaba yo de tres tipos de contribuyentes. Un pasajero internacional puede traer hasta 300 dólares en una franquicia, en mercancía. Un paisano, hasta 500 dólares en los periodos vacacionales. El programa paisano ahorita en este periodo empieza el 12 de junio y termina el 17 de agosto. Y un pasajero, o mejor dicho, un residente en la franja o región fronteriza puede traer hasta 150 dólares de mercancía. ¿Qué pasa? ¿Está restringido el acceso para un residente en la franja o región fronteriza de ese tipo de mercancía, de la que platicábamos, alcohol, tabaco, cigarro? No, no está restringido. Podemos pagar impuestos, podemos pagar impuestos, pero hay un límite. Las reglas de carácter general en materia de comercio exterior establecen que sí puedes importar ese tipo de mercancía hasta por un monto de 50 dólares. Y a eso le van a poner algunos porcentajes, en ocasiones muy elevados, para efecto de la importación. Entonces muchos prefieren comprarlo en territorio nacional y así de alguna manera incentivar la economía local.